Música Recientemente un integrante de la familia Barón Suárez del barrio Santa Lucía de Tunja indicó a NST Noticias que otro núcleo familiar presuntamente no permitía el avance de la carrera 15 entre calles 24 y 25, hecho que a ellos supuestamente los afectaba. Hablamos con la familia Espinosa, quienes indicaron que en efecto ellos no están vulnerando los derechos del integrante de la familia Barón Suárez. Este proceso lleva desde el año 1996 que la Alcaldía en fallo de la resolución 205 de 2018 expone que esto es un bien privado, que aquí no hay ninguna intervención ni afectación a un bien público. Por tal razón, al ser bien privado, nosotros disponemos del uso y usufructo de un bien el cual paga impuestos y el cual está debidamente acreditado y soportado ante la documentación legal que exige, certificados y notarías respectivas en catástrofe. Espinosa Ramírez adujo que para que la mencionada carrera 15 logre conectarse entre las calles 24 y 25, el Estado debe comprar parte de su propiedad. Debe comprar y deben hacer, que es el tema que tienen que hablar con la alcaldía, tienen que hacer un muro, si ustedes quieren, hacia este sector. Hay una cárcava aproximadamente de 25 metros de profundidad. Esa cárcava pues tiene que quedar protegida o tiene que hacerse algún tipo de intervención con un muro de contención que más o menos tendría una distancia de unos 35 a 50 metros hasta la salida de la carrera 15. Eso implica un costo que no sé si la alcaldía lo quiera asumir, de lo que en su momento el señor Pablo Guido, cuando fue alcalde, quiso intervenir, pues lo que se le solicitó era que no podía afectar dos predios de las mismas familias porque por el lado inferior de los lotes aparece el colector principal que viene de la cárcava, de la carrera 16 y adicionalmente también nos quieren afectar con una carrera sin que nos valoricen nuestros recursos. Frente al tema de alcantarillado, Augusto Espinosa Ramírez indicó que la familia vecina debe asumir los costos, ya que ahora ellos sufren afectaciones por una tubería de aguas negras en mal estado. Se selló la red de servidumbre de aguas que se tenían y no salen las aguas por eso. Eso está generando que la humedad que se tiene debajo de esta casa y en los cimientos de la misma estén generando un tema de afectación que los señores no quieren responder y que se les ha indicado que pueden hacer la intervención, pueden entrar a abrir su acometida nuevamente, dejando la casa en las condiciones que la encuentren y cambiar la red y la tubería para tener su servicio. Eso es lo que hemos dicho. Se les plantea una segunda opción, es que a través de este nuevo servicio de aguas servidas y de alcantarillado que nosotros mismos procedimos a dar permiso para que Proactiva dejara esta caja, así como el acueducto, se haga un contrato de servidumbre donde los lotes afectantes generen una serie de obras y un mantenimiento permanente a esa red. Así las cosas, la familia Espinosa Ramírez espera que sus vecinos solucionen el tema de aguas negras y de paso no continúen con lo que ellos denominan un desgaste judicial frente a querellas por terrenos que son privados y que la alcaldía debe comprar para que la carrera 15 continúe hacia la calle 25. Gracias. Gracias. Gracias.